Te gustaría activar esta función que tu teléfono te diga en voz alta el nombre de la persona que te está llamando Y para esto lo primero ve como si vas a hacer una llamada Después seleccionamos en los tres puntitos Y luego seleccionamos en configuración Luego nos va a salir esto, aquí deslizamos de esta manera Y seleccionamos en anuncio del identificador de llamada Y después seleccionamos en esta opción Y por último seleccionamos en siempre Y ahora cuando alguien te llame tu teléfono te dirá en voz alta el nombre de la persona